¡Uy! Todos los insectívoros... ¡Fuera! Sí, todos los insectívoros... Aquí vemos la zona de la cueva... ...de Jatún Huayco... ...donde hay las pinturas rupestres... ¡Ay! Cansantes... ...y las chicas cansadas... ...y amostradas, que han llegado... ¡Uy! ¡Ahí está, ¿no? Mi nombre es... ¿Está tu nombre? Recuerdo, Luis Roque... I love you, dice... ...en inglés todavía... ...con corazoncito... ...con flecha... ¿Quién te habrá puesto? ¡Uuuu! ¡Ay! Te he cansado... ...el va a poner... ...el va a poner... ...lo voy a... ...lo voy a ir revolcando... ...lo voy a echar... ...está bonito, ¿eh? ...está maravillada... ...me duele morido... ...me echo frío... ...pero acá no hace mucho frío... ...no... ...no ha sentido, ¿no? ...no, no hace frío... ...y así es, papá... ...ni viento... ...nada... ...acá deberíamos de vivir... ...calientita... ...calientita... ...se quedan puestos acá... ...y acá nos quedamos... ...sí... ...y los abel... ...lo mandamos con Tania... ...y si no llegan... ...no sé... ...a Tania estaba completita... ...todo... ...sí grabando... ...ay por eso... ...lo están llamando... ...una oveja... ...sí... ...y conté... ...jeje... ...